El puñetero de López ¿Por qué quiso ser actor? Estoy aquí, por tener demasiado talento Yo pienso en Jack Lemmon, pienso en Alberto Sordi, en Vittorio Gassman, en Mastroianni, en Gary Grant Son actores que son capaces de hacer cualquier cosa Y López Vázquez pertenece a esa raza Si te acercas con una cámara y te encuentras con los ojos de López Vázquez Es el mundo, porque te encuentra la historia con los ojos Una vez que ya empecé a tener veleidades y deseos de ser actor Ya sí me fijaba en él como un gran maestro Les aseguro que no sé nada Se me parece absolutamente asombroso Ni método de Stanislavski, ni nada Método de López Vázquez Lo que pasó con él, mi querida señorita, es que él estaba muy preocupado Le ha caído un pequeño recuerdo ¿De tu pueblo? Digo, pues será posible este tío ¿Cómo han venido esto? ¿Hasta qué punto? Pues López Vázquez evidentemente es uno de los grandes actores del cine mundial Se lo querían llevar Porque realmente consideraron que era un actor de primera línea Que podía trabajar en Estados Unidos Y que se hubiera comido la pantalla en Estados Unidos Pero no quiso Soy José Luis López Majerus Y mi padre fue José Luis López Vázquez Dedico también este premio A un amor tardío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!